Esta mañana venimos a apoyar a los compañeros del Poder Judicial de la Federación de aquí de Ciudad Juárez. Estamos manifestándonos en rechazo a la reforma judicial que se aprobó de forma indebida y arbitraria por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahorita lo que hemos estado haciendo es buscando que escucharan. Ninguno de los foros permitieron un verdadero diálogo para que se pudiera consultar con los operadores de todo el sistema y nada más se centraron a decir mentira tras mentira tras mentira todas las mañanas durante seis años diciendo que todos los males se lo atribuyen a este poder, siendo que la Administración Pública sabemos que está dividida en tres poderes. Ahorita lo que se están buscando es el poder absoluto quitando el único contrapeso en nuestro sistema republicano que es el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación es el único que defiende los derechos humanos de las personas porque a quien se demanda en este poder es a las autoridades. Las autoridades son los demandados y quienes tienen que cumplir con el respeto de los derechos humanos de las personas que son a quienes se va a perjudicar con esa absurda reforma judicial. Nunca habíamos tenido un gobierno que hubiera obligado a un poder que su obligación es estar estudiando y dedicando 12, 13 horas diarias trabajando con los asuntos porque para eso estamos, porque lo que nosotros siempre hemos atendido es el reclamo de la justicia que llega aquí. Los justiciables que llegan a nosotros es un mínimo de la población porque las deficiencias se dan en 95% del fuero común, fiscalías, policías, autoridades, los institutos de salud que no dan el servicio y que vienen las personas heridas a pedir un amparo para que se les ordene, que los reciban en este hospital, que ya nos dijeron la mentira más grande del mundo que tenemos el sistema de salud mejor de todo el planeta y que el de Dinamarca se nos queda atrás cuando eso es claramente una mentira como todas las que dicen todos los días en la mañana. Gracias.